Señor asambleísta, por su inquietud, vuelvo e insisto, mis competencias, señor asambleísta, no están en el marco de dictar medidas absolutamente cautelares ni medidas ante la justicia. Todas mis expresiones deben enmarcarse dentro de la política del gobierno de absoluto respeto a la autonomía e independencia de todas las instituciones. El principio de este gobierno es buscar una democracia sólida con autonomía e independencia en todas las funciones y ese es el mandato del Presidente de la República. Insisto, no está entre mis funciones ni me corresponde hacer eso. Respecto al proceso que usted ha mencionado, si hay una investigación en la SECOM, hay un proceso de investigación. Y mis denuncias, como lo dije al inicio de esta asamblea, del inicio de la sesión, el 23 de octubre, ante una rueda de prensa y luego en sendas comunicaciones a la Contraloría, yo mismo he motivado los procesos de investigación. Lastimosamente, en las redes sociales se trata, como usted bien lo dijo, de confundir a la opinión pública. Mi paso por la SECOM fue de escasos siete meses. Y mi salida fue justamente por no compartir con los manejos de las políticas comunicacionales que hoy en el gobierno del Presidente Lenín Moreno sí se cumplen. Un respeto absoluto a la libertad de expresión, un respeto absoluto a los derechos de los ciudadanos y en ese marco hemos trabajado desde la SECOM actualmente. Por eso hemos enviado a ustedes una reforma a la Asamblea para que justamente los medios de comunicación puedan investigar todos los procesos de corrupción. Mi paso y lo que quieren, lastimosamente, en redes sociales de involucrarme en contratos es falso. El contrato que firmaron los señores Bravo es en abril del 2014. Mi salida de la SECOM fue en mayo del 2014. No tengo absolutamente ningún proceso en ese contrato. Muy amable. Tiene la palabra el asambleísta Luigi García.